Llegó la salsa con Kendra y Usa Jani Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste poder irme, lastimarme y convertirme No sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo ir humano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ya ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste poder irme, lastimarme y convertirme Él no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo ir humano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Tú me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo ir humano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Mira que tú me tenías y me perdiste Ya te olvidé Pensaste que iba a rogarte, olvídame Ya te olvidé Me atrapaste y me tuviste en tus manos Ya te olvidé Me perdiste Me perdiste Por eso ya te olvidé Me perdiste Por eso ya te olvidé La niña cantompera Me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo ir humano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo no sé Yo no sé Yo no sé No sé Álvaro Ay te olvidé Gracias.